Un doble homicidio fue reportado a las autoridades policiales. Se trata de dos cuerpos que fueron encontrados al interior de una camioneta, placas 317-465. El hecho se registró a la altura del kilómetro 69 de la carretera que de Santa Ana conduce hacia Sonsonate. Los habitantes de la zona manejan una versión del suceso. Yo estaba ahí en la colonia cuando me llegaron a avisar de que estaba esto aquí. Nosotros no sabíamos bien, no estábamos seguros, ni sabemos cómo fue el móvil del caso. ¿No saben si las personas que fueron identificadas como las víctimas son de por la zona o los vinieron a dejar por acá? Fíjense que hasta este momento no se ha podido concretar porque como no los dejan verlos, la autoridad no los deja verlos, entonces no se puede concretar nada. ¿A qué hora fue que encontraron acá este camioneta? Una hora específica no se la pudo dar porque yo voy llegando, entonces no le podemos dar un horario. ¿Es la primera vez que dejan una camioneta así con cuerpos en esta zona o se la ha seguido? No, es la primera vez que vemos eso. Nunca había dado eso. Se han habido cosas, verdad, bullas de otras cosas, pero no así como se está ahora. Al cierre de esta nota, de los dos cuerpos se había identificado al motorista, quien en vida fue Cristian Belgares, de aproximadamente 40 años. Las víctimas fueron degolladas, apuñaladas con arma blanca y finalmente asesinadas con arma de fuego. También se presume que el móvil del doble homicidio es por tráfico de drogas. Con imágenes de Javier Pineda, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.